Deshoja Margarita si es que tiene algunas ofertas, pero aún no decide. Cristian Carranza, quien reforzó el Deportivo UPAO, está en compás de espera. Sí, la verdad que sí, son los equipos de acá de La Libertad, son los que me han hablado, pero bueno, como te digo, el tema económico no ha llegado a un acuerdón. Carranza espera no perder ritmo de juego. Tengo partidos, pero como te repito, esta semana espero ver a dónde ir para poder tener la continuidad necesaria. Está decidido terminar bien el año y veremos qué pasa más adelante. Sí, la verdad que sí, eso es la idea de todo uno, cerrar bien el año y poder aportar a un equipo.